Yo no me voy para el norte En México tengo todo México lindo y querido Eres mi grande tesoro Aquí se vive muy pobre Pero también muy feliz Nadie se muere de hambre Para que voy a sufrir La riqueza de los pobres Son tortillas y frijoles No dejo yo a mi familia Porque ellos son mis amores Unos se van para el norte Cruzando ese río bravo Arriesgan hasta sus vidas Muchos murieron ahogados Otros cruzan el desierto Tampoco ellos regresaron Se mueren en el desierto A otros ya los han matado Yo aquí les doy un consejo El que no quiera agarrar Lo que sí les aseguro Que allá van a fracasar Lo que sí les aseguro Que allá van a fracasar Que allá van a fracasar Lo que sí les aseguro Lo que sí les aseguro Que allá van a fracasar Lo que sí les aseguro